Vamos a trabajar con Humberto de los Santos Bertrui para conseguir recursos y favorecer a familias de centro, anuncia Juan Manuel Fósil Pérez. Villahermosa, Tabasco, 25 de octubre de 2012. Al informar que ya asumió la presidencia de la Comisión de Desarrollo Metropolitano en la Cámara de Diputados, el legislador federal del PRD, Juan Manuel Fósil Pérez, reiteró todo su apoyo y respaldo al próximo alcalde de centro, Humberto de los Santos Bertrui, para conseguir recursos y beneficios que ayuden a detonar obras sociales a favor de los habitantes de este municipio. Así como vamos a trabajar en colaboración y coordinación con el gobernador Arturo Núñez Jiménez y con el resto de los presidentes municipales, sin distingo de ninguna clase, de la misma manera lo vamos a hacer con nuestro amigo Humberto de los Santos Bertrui para ayudarlo a que cumpla los compromisos de campaña que hizo con las familias de centro, destacó. Sostuvo que el alcalde electo sabe que vamos a ser sus aliados para gestionar mayores recursos e impulsar proyectos desde la Comisión de Desarrollo Metropolitano en materia de agua potable, transporte, seguridad, ecología, recolección de basura y planta de tratamiento de aguas negras, con el único fin de que las familias de centro tengan una mejor calidad de vida. Destacó que confiamos plenamente en la capacidad, liderazgo y sensibilidad social de nuestro amigo Humberto de los Santos Bertrui para conducir a buen destino el municipio de centro. El próximo alcalde de centro cuenta con la experiencia necesaria, con la visión y voluntad para hacer un buen gobierno que se reflejará en el bienestar de las familias del municipio, resaltó. Destacó que los recorridos de agradecimientos que está realizando por colonias, villas, rancherías y poblados hablan de la generosidad y humildad de Humberto de los Santos, por lo que le decimos a los habitantes de centro que sigan confiando en él, porque sabemos que no les fallará. En los recorridos, el alcalde electo está recibiendo también las muestras de afecto y la gente le está refrendando su apoyo para que trabaje sin más compromiso que servir a las familias de centro, resaltó el también integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Fortalecimiento al Federalismo. Asimismo, aseguró que seremos portavoces de las propuestas e iniciativas que nos haga patente el alcalde para llevarlas al Congreso, y por supuesto que a las demandas y necesidades del municipio, porque somos sus representantes populares y debemos velar por sus intereses.